Y hola gente, ¿cómo se encuentran al día de hoy? Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a otro nuevo para el canal Cracks. Bueno gente, el día de hoy acaba de suceder algo que ya me estaba dando cuenta desde hace días de la actualización, desde que se hizo la actualización hace días. Entonces esto sucedía día a día, yo me daba cuenta, pero no pensé que se vuelva a quedar ahí, quedar ahí. Y sí, estoy hablando de esto gente, de la parte de oferta del día, de la compra de una caja que cuesta un diamante. Miren, estos son los premios que te dan diarios, la caja gratis, pero esto gente, miren. Compras una caja y te da un diamante, una caja de letras. Yo en este caso ya compré en la mañana una caja, siempre lo estoy comprando. Y diario compro uno, gasto un diamante y diario reclamo tres aquí. O sea, solamente gastas un diamante diario y reclamas tres al día, tres, tres, tres. Y este evento gente ya está varios días aquí, imagínense entonces. Entonces, imagínense, hacer esto por una semana, vas a ganar algo de 20, 21 diamantes así en solo una semana. Solo una semana haciendo esto y solamente necesitas un diamante para comenzar gente. Miren, ahorita yo tengo 15 diamantes y yo tenía como 10, pero haciendo esto ya tengo 15. Y eso que solamente necesitas un diamante. Tú te consigues un diamante en el lobby y puedes empezar a hacer esto diario. Sin necesidad de entrar al lobby diario o recargar ni nada. Gente, solamente gastas un diamante y te dan tres. Tienes que hacer esto diario, ya que diario por diario se actualiza. Por diario por reclamar, por gastar un diamante, diario te dan tres. O sea, tienes que gastar uno y te dan tres, así es gente. Entonces, esto gente, hay que aprovechar este bug. Es un bug seguro o no sé, porque Garena no lo quita, lo dejó ahí todavía. Yo pensé que esto lo iban a quitar el mismo día, ya que estos eventos, yo creo que, yo me acuerdo que duraban un día y al día siguiente se actualizaban otros premios. Entonces, yo pensé que estos premios iban a cambiar, pero bueno, me di con la sorpresa de que no cambien. Bueno, ya voy viendo esto como tres días, algo así. O dos días, tres días, no me acuerdo, desde que salió la actualización. Y sigue así gente, así que ya saben, aprovechen esto antes de que Garena lo quite. Ya saben que si ustedes se conectan diario y gastan un diamante, van a seguir juntando más y más. Y además que estas cajas no solamente sirven para los diamantes, sino que también nos va a tocar la letra que nosotros queremos. Por ejemplo, en este caso, yo quiero la J de mi nombre, pero no me toca la J, me toca la A, la C, la E, todo menos la J. Pero bueno, si lo seguimos, seguimos gastando, aparte de que nos van a dar tres diamantes, nos va a poder tocar la letra que queremos gente. Así que ya saben, esto fue todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse y activar la campanita si no quieren perderse ningún video informativo, ningún video como este mostrándole bugs o trucos del juego, ya saben, para que puedan ganar diamantes y todo. Así que ya saben gente, esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video gente. Y chau chau gente, cuídense mucho y adiós gente. Chau chau. Chau chau. Chau chau.